Si Cuba tuviera un sabor sería el del habano. El aroma de un puro es un deleite para muchos, pero disfrutar de él requiere un auténtico ritual. A sus 25 años Arnau Marco es un verdadero experto. Así lo acredita su título revalidado tras dos años como el mejor sumiller de habanos de España. Su función, acercarse a una mesa y sugerir el puro más adecuado para la ocasión y la bebida que vaya a acompañar. Un servicio cada vez más presente en varios restaurantes. Y les explico el porqué del maridaje. Desde que empieza a fumarse el cigarro hasta que termina de fumarse el cigarro, qué va a sentir, qué le va a suceder. Intentar transmitirle lo que yo siento. El maridaje puede ir desde un ron o un whisky hasta un café o una infusión. El objetivo siempre, refrescar, limpiar el paladar y dejarlo listo para una nueva bocanada. Es el colofón de una buena comida, es el acompañamiento de una tarde con un buen amigo. Es algo mágico. No todas las cosas que nos gustan podemos tenerlas en la mano cuando queramos y disfrutarlas al 100% como un habano. Sus manos tratan el puro como una delicada joya y su trabajo supone una ceremonia que comprende el encendido con madera de cedro o el corte con tijera. Una exclusiva dedicación para un placer que se consume lentamente.